¡Saltando otra vez! ¡Y esto es... ¡Clubia Liga! ¡Fueba! 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 ¡Vamos, Vito! ¡Y ahora, palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y el que va a ser palmas! ¡La Liga es vivo! ¡Fueba los hombros! ¡A la trombeta! ¡Fueba los hombros! ¡Fueba los hombros! ¡Para que todos los pibes! ¡Gapú! ¡Sí! ¡Dale, baby! ¡Pate a mí la saco ya! ¡Vamos a sacarme! ¡La bailaré! ¡Mirate un botilea destacada! ¡Esa aquí! ¡Y no le importa nada! ¡Esa solo quiere! ¡Pase, dale! ¡No te pongas en nada! ¡Viva Magitarri! ¡Yo quiero ver! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Eh! ¡Y la palma allá arriba! ¡Pam! 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 ¡Y esto es... ¡Tú, tía! ¡Viva! ¡Viva Magitarri! ¡Viva Magitarri! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y el que va a ser palmas! ¡Viva Magitarri! ¡Viva Magitarri! Para que tú te lo escribes Dale, dale, dale Dale, vení Vete a mí, vayas a escuchar y esperar Vamos a sacarme La bailaré Viva como mi tía destacada Ella quiere Y no le importa nada Ella solo quiere No te pongas en nada Y va a bailar Yo quiero ver Las manos arriba, las manos arriba Que vayan tocando Dí que vayme todo Las arriba Yo quiero ver La bailaré La bailaré Las manos arriba Que vayan tocando Dí que vayme todo Las arriba Que vayan tocando Dí que Vayme todo Las arriba Que vayan tocando Que vayan tocando La bailaré Que te lo escribes Salsando dove